¿Qué pasó? La vuelta de los reyes de España al ruedo han dejado de manifiesto un error fatal de la reina Leticia, que sacude a los medios que siguen los pasos de la monarquía, que analizan cómo pudo pasar algo así, sobre todo teniendo en cuenta el cuidado con el que maneja, desde hace años, su estilismo. Todo estaba organizado para que la celebración del Bicentenario del Ateneo de Madrid salga a la perfección y sin fisuras. El rey Felipe y la reina Leticia llegaron a la hora pautada y, minutos después de las once, dio inicio el acto, que contó con la participación de los funcionarios de la institución, que luego inaugurarían la exposición, dos siglos buscando la luz. Sin embargo, todas las miradas se posaron sobre la consorte, que sorprendió por la selección de un atuendo, que si bien relucía su figura, dejaba al descubierto su ropa interior. Sí, aunque parezca increíble, a la reina Leticia le jugó una mala pasada el vestido de Gal con estudio, hecho con lana y que por la interacción de las luces del auditorio y los flashes de los paparazzis dejó ver que llevaba un sujetador blanco, que contrastaba con el azul de su glamuroso atuendo. Nadie puede negar que la esposa del rey Felipe lució espléndida con su vestido de largo midi, en color azul marino, manga francesa, escote cerrado y un estampado floral en color blanco, ideal para la ocasión. Pero, esta no es la primera vez que a la reina Leticia le sucede algo por el estilo y, con mucha suficiencia, hizo como si aquí no ha pasado nada, haciendo que su estampa supliera cualquier tipo de contratiempo. ¡Suscríbete al canal!